Hola amigos, miren, vine al del salón a peinarme, ayer me vine a peñir y ahora vine a peinarme para mi cumpleaños ¿Qué tal la tienes, Cherry, no es? Ando con una bolsita con ropa, así es que miren, yo que es bonita No tengo el pelo liso completo, acá al del salón, al lado de la pumanque, me pumanque, wey, para que ustedes sepan Y estoy con mi estilista maravilloso, me he tratado con mi amor, él, mi estilista, Johanny Ya, ¿qué les parece la tinta? Ah no, esta tinta no hace pana, esta tinta no es para el cumpleaños Para el cumpleaños me voy a poner un vestido, así es que quería mostrarles como que me debes el salón Hola chicos, mi casa, cadena, 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 cadena ¡Es que juegue! ¡Es que juegue! ¡Es que juegue! ¡Es que juegue! ¡Es donde juegue! ¡Es que juegue bien! ¡Es que juegue! ¡Es que juegue! ¡Si juegue bien! ¡ тысяч son gente que a ti es rodeado! ¡Porque una bomba de 광adiana! Hola chicos, acá estoy aquí, yo estoy bailando talented que me ha metido sin brains. Gracias, Marqués, Marqués, Juanagio, vamos a todos los hombres que le vieron. Me agradezco nuevamente a la nueva rata, ya por ahora, esta noche está inmanente. Y ahora, ya con las estrellas de barba, tiene la gloria. Ahora, ella es la barba, y esa es la estrella de barba. Y ahora, lo bueno es los parques, a todos los que están bailando, a todas que los reyes los dejen los cuadros. No, 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 no. ¡Esa es la que aquí ha hecho un rebueno! ¡Sindicato! 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 ¡Legue laboral! ¡Legue laboral! La tía es que es muy bonita. Saquen la barra al tío. Y van a bailar el fondo.